Radio Mexicana, nuestras noticias presenta. Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí al aire, como todos los martes, en Solo Negocios. Muchísimas gracias por su atención y le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Emanuel García y junto a mí, bueno, literalmente, virtualmente, literalmente, está en esta nueva normalidad que estamos... A tu izquierda no puede ser a otra parte. Ok. A la izquierda, Fifi. Dentro de la izquierda de Fifi. Pues, hola, ¿cómo estás, Luis? Bien, muy buenas tardes a todos, a todas, a quienes nos escuchan. Pues, pues sí, te digo que ya estamos prácticamente a un año de cumplir el encierro. O sea, fue en marzo, ¿no? Cuando... Sí, a un año de, 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 de una, de esta situación que, la verdad, este, pues, no la esperábamos en, 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 en esta dimensión, no la esperábamos en estas circunstancias, y mucho menos tan prolongado, ¿no? En, en, en el tiempo. Eso, eso, eso quiere decir que, pues, finalmente, la historia nos, nos juega, nos, 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 no, bueno, pues sí, nos dice claramente que no hay nada, este, que, este, que, este, que, este, sorpresivo dentro de esto, ¿no? Siempre, siempre, este, hay cosas nuevas y que no podemos nosotros predecir necesariamente. Y, 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 y que lo de menos somos nosotros, ¿no? En realidad. Pasa el mundo y, y, en realidad, si pensamos que el centro del, del universo era el hombre, en realidad, no. Somos, no, no era así. Somos un accidente en, 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 en todo esto. Sí, exactamente, exactamente. Pero fíjate que lo curioso de esto es, precisamente, que ya, ya estamos cumpliendo un año y, y hoy, precisamente, funcionarios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, están diciendo que estamos lejos de terminar, que es, pues, ilusorio pensar que terminemos esto en este año. Claro, claro. A ver, es que también todo depende de, de las vacunas que le apostábamos. Eh, eh, se le apostaba mucho a las vacunas desde principio de año, pero, pues, bueno, se vienen situaciones como que es imposible producir tantas vacunas en periodos tan cortos. Y, y, y esto va a ir viniendo a cuenta, a cuenta gotas. Claro que hay países que ya van más avanzados y que tienen que ver con aquellos que tuvieron la posibilidad financiera de adquirir las vacunas, este, vamos a decir, de, de comprarlas. Algunos dirán, algunos dirán, acapararlas. Eh, no obstante, pues, países como el nuestro, que está sujeto también a esa disponibilidad, eh, y a que, a que lleguen, pues, ahora se mencionaba que habían llegado ya, es decir, hasta este momento han llegado aproximadamente 4 millones 600 mil vacunas al país. Y, 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 y irían por ahí en alguna caricatura, ¿no? Y más allá todavía. Sabes que es curioso porque ahora ya ves que estamos en semáforo amarillo, pero que la gente pareciera que celebra esto con singular alegría, como si estuviéramos bien verde. Es que es una situación de percepciones, y ese sí es un problema de comunicación, e incluso a veces de ambigüedad de la autoridad pública, y hablo de todos los ámbitos, federal, estatal, cuando anuncian un semáforo, luego permiten que haya cierta confusión, porque a nivel federal se dice una cosa, a nivel estatal otra, y luego la población, pues desde su propia percepción también hace conclusiones, ¿no? Celebra ese semáforo. Se dice, ya estamos en amarillo, por lo tanto ya vamos al verde, y se comporta como en verde. Entonces es una cuestión complicada, porque luego ocurre la situación de que nuevamente volvemos a estar con, vamos a decir, con riesgos de alto contagio, y le echamos la culpa a un gobierno, cuando realmente quienes debemos de tener la mayor prudencia de todos somos los ciudadanos. Claro. No, digo, al final uno puede ver en la calle, cuando abrieron los bares, cola de personas para entrar. Y ahí guardar la distancia, pues es un mito. No, 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 no se puede, es imposible. Es un lugar cerrado, hay mucha gente, realmente la mayoría es en Tapabocas. La ciudad en este momento ya, si no es por la cuestión escolar, y dos o tres situaciones como los gimnasios, o incluso los templos religiosos, si no es por eso, o sea, ya todo está en verde, ¿sí me explico? Ya prácticamente. No, no, el gimnasio, los gimnasios están ya abiertos. Sí, bueno, entiendo que a cierta capacidad, ¿no? Tampoco es. Sí, pero en realidad tampoco es que hubiera mucha gente antes, ¿no? Sí. Es normal, ¿no? Sí, no, a lo que voy, a lo que voy es que, como tú dices, ya prácticamente estamos, digamos, en una normalidad como si fuera verde. Como tú bien dices, lo único que nos detiene es la escuela. Digo, cualquier ámbito escolar, desde el kinder hasta prácticamente la universidad, están, digamos, paradas o están tomando las calles en línea. Fuera de ahí, pues, tú ves la ciudad. No, no, ¿cómo se pueden quejar de embotellamientos por esto del BRT? ¿Cómo se pueden quejar por embotellamientos? ¿Por qué puede haber embotellamientos? Porque la ciudad está en pleno. Es ese nombre moral, ¿no? No salgo, pero ya viste cuánta gente hay. Es la que tiene. No, pues, fíjate que ahorita, hablando de ese BRT, y como lo hablábamos antes de entrar al aire, platicábamos con Alejandro de esta situación que se está viviendo con el BRT, ¿no? Y precisamente que hoy comienzan en la Gómez Morín, en las obras, o por lo menos hoy ya se da como que el banderazo de que empiezan, y la gente está, pero sí, verdaderamente indignada. Si antes eran algunas voces las que querían o pedían la cancelación de la obra, ahora ya son muchas las que están diciendo, ya, basta. Pero, a ver, tú dices, es decir, generalizado. Esto no es generalizado en principio. Sí, bueno, ustedes tienen las voces. Independientemente, yo tengo una posición en torno a eso. Creo que incluso tuvimos entrevista con quienes estaban a cargo de este proyecto. Y ahora que veo lo de que estamos viendo la situación de la Gómez Morín, de la avenida Gómez Morín, pues, en efecto, nos preocupa. Creo que sí, esto sí es una preocupación, si no generalizada, porque hay gente que ni usa la Gómez Morín, ¿sí? No, es que ya se satura, ahorita se satura, ¿verdad? Este, sí, sí, es una preocupación, pero por una razón distinta a los beneficios del BRT, que es que de repente, en un tiempo muy corto, en un periodo muy corto, se quiere hacer obras de gran envergadura. Y, por lo tanto, toda, toda construcción de infraestructura, toda creación de infraestructura en una ciudad, provoca molestias. ¿Quieres infraestructura en tu ciudad? Va a haber molestias. Así que ni llorar es bueno, por decir. Sin embargo, a mí me parece que en este momento sí, lo que sí podríamos decir es que todo se quiso hacer al último y de una forma tan acelerada que de repente esas molestias están representadas por cuellos de botella que son normales en una construcción de infraestructura, pero estos son cuellos de botella a lo largo de gran parte de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo hicieron todo al final, por decir así. Pero al final del gobierno, es lo que te recibe. Sí, al final del gobierno. O sea, el gobierno quiere hacerlo y además acelerar. No al último de que se les ocurrió. Porque también estamos en una situación que tiene que ver con la cuestión entre electoral, tiene que ver con la cuestión también de que no se garantizan la continuidad de los proyectos. Es increíble que un gobierno tenga que acelerar porque si no lo termina, el próximo gobierno lo va a quitar. ¿Sí me explico? O lo quiere cancelar. O lo quiere cancelar. Disculpa, pero ¿dónde está? De hecho, ¿dónde está el funcionamiento racional de las instituciones? Claro, la continuidad, pero sobre todo las personas que quedamos en medio. Exacto. Utiliza mi dinero para hacer algo y luego el que sigue utiliza mi dinero para quitarlo, ¿no? Bien, y ahora con esto del BRT, pues sí hay algo, hay una situación. Yo voy a decirlo de esta manera sin querer, vamos a decir, crear una polémica y mucho menos enfrentar. Pero el ponerse en estos momentos así en contra, sí tiene que ver con una inquietud real, una inquietud válida en términos de las probables consecuencias que se tienen, de que es algo nuevo, de que va a haber molestias temporales en avenidas y en este caso específico en la Gómez Morín. Pero también tiene que ver, la verdad, con el desconocimiento de las grandes ventajas que podría tener un sistema de este tipo. Tiene que ver incluso con ignorancia de cómo funcionan estos sistemas y cómo a veces se revitalizan los espacios en otros, con otras experiencias que ya se han dado en el mundo. Algunas sí, no tan positivas, pero la gran mayoría de ellas positivas. El ejemplo emblemático en Latinoamérica es el Transmilenio de Bogotá, ¿sí? Pero no hay, a ver, yo solo quiero que hagan una comparación. Toda esta gente que está gritando y diciendo y, o está, pues, quejándose o está elevando su voz. ¿Desde cuándo en la Avenida Insurgentes se redujo la rentabilidad de la Ciudad de México, de la Avenida Insurgentes de la Ciudad de México, se redujo la rentabilidad o quebraron los negocios precisamente por la construcción del BRT, en este caso del Metrobús. No hay, no hay una experiencia de ese tipo. Al contrario, se llega más, por decir, entre comillas, hay población que llega más rápido, es decir, hay más población que tiene acceso a los distintos puntos de esa avenida y eso revitaliza y le da más rentabilidad. O sea, estamos pensando las cosas al revés. Claro. Y fíjate, es importante mencionar, ahorita te cuento algo, nada más que Arturo, que por cierto no lo saludamos, nos está recordando que está aquí. Arturo, ¿cómo estás? Ya no te veo en el Facebook, Arturo. Que nos vamos a corte, dice. Porque no lo ves en Facebook. Ok. Ándale, pues nos vamos a corte, regresamos rápido. Sabes que eso que dices, Luis, o sea, yo siempre puse a pensar, porque una de las quejas mayores o de los pretextos mayores es que dicen van a quebrar negocios, me están perjudicando, todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, fíjate que aquí hay un claro ejemplo de la cuestión económica sobre la cuestión social. Al final, ¿cuál debe prevalecer? ¿El beneficio social o el beneficio económico de unos comerciantes? Pero aquí hay beneficio, aquí va a haber beneficio económico para ellos también. Claro, no, claro, sí va a haber, pero a futuro. Ellos están viendo el día de mañana. O sea, ellos dicen, ¿sabe qué? Yo tengo que alimentar a mi familia y entonces es importante que no me cierren la calle. Que es válido lo que dicen, pero también es que el bien común... Y lo que digo es que eso de hacer todo a bocajarro no es correcto. Y menos aún si no hay una planeación en ese sentido, como que lo que estamos viendo es que la planeación de ellos, lo podemos decir ahorita al aire, como lo ha pasado en esto de la línea troncal 1 aquí en la tecnológico y la 16 de septiembre y la... fue la República, la 16 de septiembre, no hay realmente vías alternas temporales ni una planeación para estar usando vías alternas. Ni siquiera hay agentes de tránsito. Oye, yo una vez fui al centro, un carril, en la 16 de septiembre. Entonces dices, ok, sí entiendo que va a haber molestia, sí entiendo que no va a ser lo mismo, pero discúlpame, yo estoy aquí atorado y no veo que haya agentes de tránsito, no veo que haya señalización para tomar vías alternas, es decir, que se... en pocas palabras, no solo se hace a bocajarro, sino hay un abandono total del principio de planeación. Es que siento que le dejaron todo a los que obtuvieron la concesión. Le dijeron, usted construya y usted desvía el tráfico por donde le dé entender. Y pues en realidad ellos... Y aún así, desvía el tráfico, o sea, no hay... O sea, a lo largo de toda la... Hay dos o tres agentes de tránsito y no hay señalización para tomar vías alternas. Es decir, tú no te das cuenta si vas a ir a un lugar, si tienes que avanzar dos kilómetros más para poder dar una vuelta y luego regresar al punto. Ok, aquí están diciendo Arturo que volvemos al aire. Bueno, pues bienvenido de nuevo. Estamos platicando precisamente de este dolor de cabeza que seguramente si ya salió sabe a qué nos referimos, que es la troncal y cómo ha generado, pues digamos, voces encontradas, ¿no? Si antes eran algunos los que decían que era un caos, ahora ya son más los que dicen que es un caos y precisamente platicamos con eso con Luis Enrique. Tú nos estabas platicando antes de irnos a corte, Luis, que había a lo mejor un malentendido a veces o una falsa percepción de que una construcción de estas o un proyecto de estos va a afectar a los negocios aledaños que cuando la afectación pudiera ser a lo mejor temporal, pues va a traer obviamente mayores beneficios, ¿no? A largo plazo. Bueno, mira, yo creo que tendríamos que poner sobre la mesa lo que son los beneficios que dentro de la teoría urbana por decir así se le dan y que se han visto, es decir, sí son beneficios que en términos reales se han presentado en varios proyectos de este tipo a nivel latinoamericano. el principio que subyace de un sistema alterno como este que luego se convierte no en alterno sino en un sistema principal y que da posibilidad de acceso más barato a la población a distintos lugares de la ciudad sobre todo aquellos céntricos es el principio del derecho a la ciudad de movilidad de movilidad es decir la población tenga o no automóvil tiene derecho a la ciudad más aún más aún cuando se entiende que aproximadamente el 70 si no es que el 80% de los espacios públicos de una ciudad son ocupados por calles avenidas entonces se dice ¿por qué la población no puede ir de un punto a otro? ¿por qué le es más caro que a otra población? y entonces hay una desigualdad dentro de lo que es las oportunidades de la población este tipo de proyectos tienden a aminorar esa desigualdad luego el hecho de que se cumpla con el principio del derecho a la ciudad y sobre todo se democratice vamos a decir la ciudad la posibilidad de la movilidad de tener acceso luego vienen efectos importantes uno de ellos es el de la rentabilidad de los puntos y sobre todo de los destinos de las zonas en donde están los destinos de un de un sistema vial como este ¿por qué? ¿por qué la rentabilidad? porque más población puede llegar más rápido a ella a esos espacios no se puede pensar por ejemplo no se puede pensar que el centro de la ciudad va a ser remodelado va a ser regenerado va a ser reconstruido y se le va a dar un papel más importante del que ahora tiene sobre todo comercial si no se permite un mejor acceso a la población claro o nada más para los que viven ahí cerca entonces ese es uno lo otro es que la población puede decidir tiene más opciones para decidir incluso sus lugares de trabajo y sus espacios de trabajo porque ya con más facilidad puede acudir a si es más barato es menos costoso en términos de tiempo y puede acudir y desde la perspectiva vamos a decirlo así del capital del funcionamiento de la economía no solo se da la rentabilidad del suelo se da la rentabilidad de los espacios comerciales sino también se posibilita que haya menos retrasos de población que está laborando ¿sí? que productividad que estén menos que haya menos obstáculos estos son como vertientes y ventajas de ahí imagínate la Gómez Morín es un espacio donde se tiene que estar usando el automóvil hasta para ir de una cuadra a otra prácticamente sí sí y además peligrosísima porque además es increíblemente peligroso tú lo haces en la noche y yo veo ahora este ¿por qué vamos a decir los propietarios de negocios en este particularmente nocturnos o en su caso de restaurantes de esa zona ¿por qué nunca se quejaron de que había peligro para el peatón? bueno supuestamente ahí hay un corredor seguro ¿no? no, no lo es en términos de tránsito no lo es no puedes cruzar en términos de tránsito no pero a lo que voy es que sí a lo que voy es que están organizados ellos no son no lo puedes o sea entonces lo que viene a ser una vía troncal y en este caso complementaria porque va a ser va a tener una es una sección por decir así va a terminar generándole ventajas a esa zona claro pero lo que sí ocurre es que en este momento y precisamente porque se quiso hacer todo a bocajarro por usar esa palabra pues en ese momento va a haber cuellos de botella y molestias más allá de las que debiera haber en un proceso más holgado de planeación de esto o planeado no a lo mejor lo que sí ocurre y ha estado ocurriendo es que independientemente que ves en algunos puntos ciertos agentes de tránsito como que tratando de guiar más que de orientar de agilizar ¿sí? el tránsito lo que sí ves es que hay una escasez de vías alternas y de señalización y de posibilidades para que los congestionamientos que se van a dar eso ¿sí? sean menos intensos entonces también va acompañado un proceso de muy rápida en lo que se piensa que debe ser muy rápida la construcción con todos los cuellos de botella que genera va acompañado de un abandono de una parte importante de la planeación para que en ese momento se eviten tantos problemas si hay quejas en torno a eso creo que hay razón pero no hay razón para estar en contra del proyecto creo que eso sí francamente es irracional bueno hay que separarlo prácticamente las molestias de los beneficios que no traen a futuro o sea es decir estas molestias son temporales al final del día y los beneficios pues van a quedar además lo voy a decir con todas sus letras a ver vamos a son dos extremos tenemos el extremo que todavía en este momento ha estado funcionando de uno de los peores sistemas de transporte público urbano de pasajeros del país de los peores no no sí coincido de los de menor calidad de los más inseguros de los más peligrosos más caros más caros bueno ahí sí igual bueno en función de lo que es calidad precio pues evidentemente muy caro pero ese es un extremo el otro extremo es aquel que tiene que ver con la solución ideal entre comillas la solución ideal para muchos sería un metro un subterráneo o en su caso un tren de primer piso sí ok lo que pasa es que que quienes han propuesto o quienes tienen el atrevimiento de proponer algo así voy a usar esa palabra te refieres al metro y al tren y al tren sí de proponer algo así creo que ahí sí están fuera de una realidad y la realidad tiene que ver con dos cosas una no entienden el costo de ese tipo de infraestructuras son de las más costosas del mundo y somos una ciudad pobre nos pese o no o pese la que me pese somos una ciudad subdesarrollada no tenemos recursos para eso primero y segundo y esto es importante decirlo no sólo tiene que ver con que sea una infraestructura cara sino que ya su rentabilidad no el costo de construcción de creación sino la rentabilidad de operación no puede darse porque se necesitan economías de escala importantes es decir esto qué quiere decir que se necesitan densidades importantes para ser rentables y esta ciudad no tiene esas densidades porque crece horizontalmente y crece horizontalmente porque su modelo de desarrollo urbano con la vasta especulación de suelo que hemos tenido a partir de grupos terratenientes de esta ciudad no han permitido que esta ciudad pueda crecer de otra manera es decir crecemos en lo extenso y por lo tanto encarecemos toda posibilidad de construcción ampliación de la cobertura de cualquier tipo de red entre ellas la de transporte o sea que hacemos en lo extenso y además para el lado donde el presidente municipal tenga las tierras en turno bueno un poco un poco entonces en ese sentido no podemos ese es el otro extremo cuál es la solución intermedia si se quiere ver así pues la que han usado en diferentes partes del mundo y que son los sistemas sí de autobuses rápidos los BRT ni es tan costoso su renta su costo de operación es menor y va a alejarse la verdad es que se aleja de esa pésima precaria increíblemente increíblemente de mala calidad que los juanenses no tenemos derecho a un sistema de transporte si hay alguien que quiere o que dice que se tiene que cancelar ese es el BRT ya tiene que tener a la mano la solución y asumo que son tan racionales que no van a decir que la solución es el metro es un tren rápido pero tenemos que saber cuál es la solución para alejarnos de ese pésimo sistema de transporte que tenemos claro o sea de lo que hay pues lo mejor es el BRT evidentemente yo estoy con eso y yo no creo que de los estudiosos de la ciudad que hay aquí en Juárez ni en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ni en el Colegio de la Frontera por ejemplo piensen que un sistema así se tiene que cancelar claro nadie te lo va no te lo van a no te lo no lo van a hacer no van a apoyar una acción así no claro digo al final del día lo sabemos el problema aquí que tenemos muy grave es el sistema de transporte además hay un principio muy básico el transporte que tenemos aquí es privado y hay voces que los que quieren decir es al final del día modernicen el transporte o sea dale dinero a privados para que sigan trabajando y nunca vamos a poder avanzar en una cuestión propia de la ciudad llevamos trienio tras trienio sexenio tras sexenio durante 40 años mencionando que se va a modernizar el transporte no ha ocurrido y si no ha ocurrido es por una sola razón no está funcionando ni el sistema de concesiones ni el sistema de transporte que tenemos no funciona tenemos que cambiarlo tal vez yo lo que creo es que modernizar ellos entienden camiones más nuevos pero yo no le veo que esa sea la solución el problema es estructural no es la forma del camión no es que si está más bonito o es más largo ¿no? claro porque siguen comprando camiones usados y este si no más contaminantes siguen siendo contaminantes no hay un proceso de coordinación centralizada siguen jugando carreras en las avenidas en las calles siguen arriesgando a la población es decir francamente no no ha sido la solución y ahora que hay una solución y si tú quieres intermedia porque la ideal no se puede y ya expliqué por qué hay gente que pone el grito en el cielo pero ¿qué gente es quien pone el grito en el cielo? la que usa el automóvil claro yo no veo a la gente de a pie quejándose ni sacando pancartas ¿sí? por estos proyectos claro no no y mal harían ¿no? si se quejaran o sea al final del día pero fíjate ¿te acuerdas hace años yo no sé si era en el gobierno de Patricio donde hacen una como reestructuración o una modernización del transporte y obligaron a los choferes a traer corbata y que y que tenían que andar con su camisa francamente era ridículo lo que estaban bueno pero ese pero pero esa fue la versión Patricio de modernidad claro también discúlpenme nuestros gobernantes pero también deben de trascender un poco a sus propios límites ¿no? a las ocurrencias a ver espérate nos voy a mandar Arturo a corte ya te oyó así como que muy decidido y con mejor a corte ok nos vamos a corte regresamos no yo recuerdo si te acuerdas que traían corbata de repente ya con eso iban a ser más educados ¿no? es que eso es lo que voy o sea se tiene una percepción de modernización del transporte a partir nada más de la forma del camión ok pero nadie está hablando de que las rutas cumplan realmente la ruta que cumplan los horarios que lleguen a todas las ciudades o sea realmente no se está haciendo eso este y la verdad yo hace mucho que no tomo el camión pero no te creas no si lo tomé hace como unos meses no antes de la pandemia antes de la pandemia los tomé pero realmente sobre la Gómez morí nada del otro mundo al final del día este ni los ni los propios usuarios saben a qué hora va a pasar el camión dicen por aquí pasa en cuánto tiempo pues ahora sí que ahí cuando lo puedas ver y y platicando con una empresaria de de unos restaurantes fíjate lo que me decía me dice que le sería costosísimo eh el medio de transporte porque a veces no podía abrir ella en la noche cuando estaba un mercado más grande para ella y no podía abrir porque le implicaba mover a todo su personal para garantizar que pudieran llegar a su casa porque a esa hora ya no había transporte simple y sencillamente entonces el simple el el modelo de ir y llevarlos le costaba carísimo entonces tiene una implicación económica también este tipo de problemas y aunque no nos cueste a nosotros en lo personal obviamente le va a costar a los empresarios que que ahorita se quejan ¿no? pensar que van a poder tener a a a a los trabajadores más rápidos y además de una manera más segura y más descansados porque la ciudad ahorita manejar es un estrés de claro bueno ahorita podemos comentar algo de sí no la verdad es que sí está sí está de loco me lo decía la empresaria híjole pero casi casi como que sabes que tuve que cerrar yo ese negocio porque no no me daba era rentable nada más que el problema es que no es rentable y no te querían el día en las noches dices cuando realmente es rentable era 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 bueno pero bueno este ¿qué pasó? ¿cómo te va con las clases? muy bien ¿sí? vas a presentar el jueves ¿verdad? la revista sí 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 para que vayas sí no no pues no puedo ir no es que estamos bueno o sea diciéndolo términos virtuales términos virtuales sí sí ahorita sí que lo decimos para que invites a aunque sea Alejandro que no no va ah por cierto no estamos al aire ¿verdad? no todavía no porque sí me invitó a un evento pero luego me enviaron un un correo donde decía que tenía que pagar entonces dije no sé sí entonces ya no supe de qué se trata sorry Alex yo ya no le contesté porque cuando pensé que el evento era dos semanas después ya no supe ahí vamos ahora sí ya estamos ya estamos al aire ya estamos de regreso aquí en Solo Negocios mi nombre es Manuel García y platicábamos con Luis Enrique Gutiérrez precisamente las cuestiones de estos sinvivir es que estamos ahorita padeciendo por el por el transporte bueno por el BRT por la construcción y más que el BRT también son los puentes que están haciendo porque no es no es una obra son varias pero que al final va a haber un beneficio ¿no? o a lo mejor el gobierno del estado no ha sabido transmitir esos beneficios y eso es lo que está a lo mejor teniendo estas voces que ahorita cada vez están más alzando y antes de irnos a corte le comentaba Luis Enrique y también en parte del corte como una empresaria que tenía un restaurante porque lo menciono porque muchos empresarios están diciendo que las obras les van a acarrear pérdidas al menos en lo que están trabajando o reducción de ingresos como usted quiere o simplemente molestias dependiendo de donde estés en la obra me decía una empresaria que precisamente tenía un puesto un restaurante y no era digamos un puesto de tacos un restaurante en forma y vendía tacos y dice que que uno de los problemas que enfrentaba ella cuando cuando estaba atendiendo los negocios era que el transporte sobre todo público en la noche pues prácticamente era inexistente lo que obligaba a que tuviera que pagar cantidades grandes para mover al personal que se tuviera que quedar a lo mejor cuando se ameritara quedarse y que muchas veces tenía ella que cerrar el negocio a pesar de que parecía que los números estaban a su favor precisamente por esta circunstancia entonces platicaba con Luis Enrique que también hay una implicación económica y que esta implicación económica pues también tiene que ser vista o sea tiene que ser vista porque va a haber beneficios obviamente para los negocios que estén cerca de 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 las paradas que van a estar programadas sobre todo porque como que tal vez lo que no tenemos es la cultura ¿no Luis? de este transporte bueno de hecho eso y un poco que por otro lado la pregunta es ya estando el transporte este este sistema funcionando como ya ya ocurrió con el BRT la línea troncal 1 se utilizará bueno claro que yo creo que sí pero pero hay dificultad para que población utilice este transporte ¿por qué? porque se ha convertido para nosotros como en un bien inferior es decir nosotros lo vemos con un bien de baja calidad pero además con un bien que al usarlo baja nuestro estatus como ciudadanos como consumidores y y en ese sentido va a ser un poco difícil que gente que utilice el automóvil o que una importante o significativa proporción de población que usa el automóvil privado pues quiera usar el autobús es decir también nos vamos a emprender una cuestión cultural que seguramente con el tiempo será se irá resolviendo esto pero porque la cuestión cultural no es algo que inmediatamente se resuelva ¿sí? claro inmediatamente se transforme y seguimos viendo el autobús como un bien inferior como un bien que este no es para gente de medianos o altos ingresos en otras en otras regiones en otros países ciudades pues usar el autobús usar el metro pues es algo normal para cualquier este para cualquier este ciudadano y en este caso pues vamos a vamos a entrar en ese proceso de transición fíjate es muy importante lo que dices porque no me imagino a los chavos llegando allá a la Gómez Morín bajándose del BRT para meterse al bar ¿no? este y regresándose cuando tal vez sería lo mejor es decir quien tiene la posibilidad de hacerlo que lo haga evitaría varios problemas tanto a él mismo es decir si finalmente va a ir a consumir alcohol que que seguramente a eso se iría en la noche unas donas ¿no? va por unas donas seguramente eso ocurriría entonces precisamente sería algo algo que se puede que se puede aprovechar claro no y fíjate que es interesante esto que dices porque al final uno de los de los pretextos que decían las personas que que tenía o uno de los inconvenientes que tenía la troncal era que pues las estaciones estaban a la mitad de la calle ¿no? y que era peligroso andar cruzando la calle para poder llegar ahí ahí en la en la Gómez Morín no tienen ese pretexto pues si tú pasas a cualquier hora y estás viendo cómo se cruza la gente pero si sí bueno hay un grado de peligrosidad o sea un riesgo mucho mayor que en varias de las avenidas de la ciudad ¿no? claro sí y más si tienes ahí a lo mejor unas cucharadas de más eso también es importante decirlo yo sí creo que es que es importante porque evitarían problemas como tú dices a ellos mismos a otros que pudieran ser y además es una manera eficiente y barata de llegar digo yo sé que a lo mejor en estatus pues a lo mejor la novia o la pretendiente o la que trae a lo mejor ahí cortejando no lo vea con los mejores ojos eso es lo que se tiene que cambiar culturalmente decir bueno llegó en llegó en el en el video bus pues no hay problema digo o sea no le bajó pero eso es absolutamente normal en muchas ciudades no claro no claro pero además el estacionamiento yo te lo digo en serio yo no voy a la Gómez Morín yo francamente mi queja es porque un sistema este no va hacia mi lugar de trabajo porque yo en lo particular yo sin problema tomo el autobús diariamente y me regreso a mi casa diariamente no claro sin problema lo haría es decir pero no no va pero si se diera el caso este lo haría porque me evita el estrés de estar manejando el tener que hasta los costos de que que se tienen al usar un automóvil y sin problema voy y vengo ¿no? claro y el automóvil lo uso bueno cuando sea estrictamente necesario cuando sea cómodo cuando necesite cierta comodidad por hacerlo pero en la rutina pues usar un autobús no tiene nada de malo pues es vergonzoso como pensarían algunos ¿no? y es que sabes que es un problema grave cultural va a sonar muy fuerte pero a lo mejor es la parte clasista del mexicano esto bueno cuando alguien se niega a hacerlo porque piensa que baja su estatus obviamente hay algo de clasista ¿no? sí claro o sea es algo que debemos ya ver en Juárez hay que decirlo no es tan grave esta situación como en otras partes del país en realidad en Juárez como que en eso somos más tranquilos pero sí nos falta cierta cultura sobre todo lo que dicen en el transporte y nos lo mencionaba Fernández no sé si te acuerdas ¿no? creo que nos lo comentó en un comercial Fernández es la persona ¿qué puesto tienes dentro del comité de esto del IEBUS ¿no te acuerdas Luis? como coordinador general ¿no? sí coordinador general de esto bueno no lo mencionaba que estando en triunfo de la república se le ocurrió irse en autobús cada vez que se iba a algún lugar y que estando en la parada esperando el autobús pasó un amigo y lo vio y le decía ¿qué te pasó? súbete te doy un ride pensando que estaba en desgracia ¿no? o sea de que se le había descompuesto el carro o tenía alguna emergencia y tenía que tomar el autobús porque esa es la creencia que tomamos el autobús cuando ya no hay más remedio sin pensar que pudiera ser una muy buena posibilidad del transporte público como primera opción como tú mencionabas yo me voy en autobús bueno ok yo también a mí me conviene que esté en la en la Gómez Morín yo ahorita al día de hoy dado que que están tomando la Gómez Morín para como vía alterna de otras vías ahorita es un caos ahorita sí es un caos yo no sé en cuanto empiecen las obras cómo se vaya a poner yo también ahí sí ignoro sí sí tengo esperanzas que va a mejorar definitivamente entonces una de dos o que no regresemos a clases antes de que mejore esto o que se apuren como quieran verlo de todas maneras no puede pasar arriba de junio ¿no? ¿cuándo hay cambio de gobierno? en octubre en octubre más o menos no creo que estén entregando ya por julio o agosto bueno quién sabe créeme que ya hay cada situación que va pero bueno pues así están las cosas con esto oye Luis a ver fíjate otro tema que estaba aquí viendo en el periódico que seguramente tú estás enterado y a lo mejor no te genera mucho pues mucha simpatía pero digo al final es lo que pasa están reportando hoy que los ingresos presupuestarios registraron la peor cuesta de enero desde 1993 que ya es mucho decir pues claro que no me gusta pero tampoco me sorprende es decir hay una serie de indicadores que pues iban a caer o sea es decir no yo voy a insistir mucho en que el tema ya no es saber si caímos ya sabemos que caímos y vamos a caer en varios indicadores aquí el tema es cómo vamos a hacer para crecer que también está esperando se parece que es normal que vamos a crecer pero cómo vamos a hacer para crecer lo más posible y recuperar lo más pronto posible niveles de actividad económica niveles de bienestar que se tenían antes de la pandemia esa es la pregunta ya el otro ya lo sabemos que caímos pues sí caímos y ya lo sabíamos que íbamos a caer ya estaba eso más que anunciado incluso había voces de catástrofe que íbamos a caer 18% y casi casi ya veían a los mexicanos en un precipicio estas cosas pero lo importante es ahora saber cómo vamos a hacer estamos haciendo lo correcto para salir adelante esa es la pregunta y tú crees que estamos haciendo lo correcto yo lo que voy es a mí me da miedo que Hacienda a partir de esto hay dos cosas digo la espada va en dos filos efectivamente va a ser más eficiente en cobrar los impuestos sobre todo en empresas grandes y no va a perdonar ni un centavo pero también con las chicas no va a perdonar ni un centavo yo sí creo que ahora sí Hacienda va a estar pero con los dientes realmente cobrando y me preocupa a veces que caigan en abusos digo antes perdonaban o omitían algunos asuntos este hoy no creo que vaya a pasar a ver lo que pasa es que hay que entender cuál es la discusión que se está dando en estos últimos días de hecho meses pero que ya sé como que se ha sentado más la discusión se ha centrado en y tiene que ver con que sea que se está aceptando que se debe gastar más y dentro de ese gasto hay previsiones de que la inflación va a ser mayor entonces hay quienes dicen es en estos momentos tenemos que aceptar que haya inflación para crecer pero también la pregunta es que economías pueden manejar mejor un mayor gasto con inflación y este y que otras economías no lo pueden manejar bien entonces esa es la situación que se está discutiendo ¿qué pasa en México? en México no parece ser que no se quiere gastar más hay que recordar y lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo que hay una visión muy ortodoxa en el manejo del de las finanzas públicas en lo que es el el superávit o en su caso la cuestión superavitaria primaria de de las finanzas públicas en ese sentido este ante los riesgos de inflación que puede ocurrir en un país como México como Estados Unidos países europeos países sudamericanos que es algo que ya se está manejando se dice hay que gastar pero si hay economías que no pueden no van a poder manejar el el problema inflacionario a partir de ese gasto claro va a haber más dinero al final en circulación bueno nos está mandando a corte ahorita Arturo vamos a corte rápido y regresamos Luis ok pues yo creo que el problema no es tanto la inflación Luis en el caso de México de gastar ok gastamos pero ¿y cómo gastamos y de dónde va a sacar el gobierno para gastar así de sencillo no 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 por eso a ver en Europa se está produciendo dinero ah claro es que la cuestión es esa se dice estimule la economía gastando y produciendo y obviamente produciendo dinero esa es la idea claro entonces México no lo va a hacer porque no es la política no pero tampoco ni monetaria entonces por eso te digo son más papistas que el papa entonces a mí cuando me dicen eso de que somos Venezuela y esas cosas le digo bueno o sea es que el grado de ignorancia llega increíblemente increíblemente no creo digo al final mira hay situaciones como la la semana pasada no ahí está Benjamín verdad este el abogado que llevó Alejandro y y por ejemplo a mí lo que me preocupa de todo esto no es el manejo que tiene de la economía obrador a mí se me hace que está bien dentro de esta situación a lo mejor a algunos no les gusta que no gaste que no se endeude y que trate de llevar unas cosas pues más más ligeras o digamos más tranquilas lo que me preocupa es los cambios estructurales que está haciendo por ejemplo en el caso de la ley de energía eléctrica de generación eléctrica que le está dando más poder a la CFE que antes se le había quitado y ahora otra vez se le vuelve a dar a ver pero pero tienes que diferenciar entre en eso hay políticas macroeconómicas claro ok entonces bueno lo que fundamentalmente le interesa a inversionistas lo que fundamentalmente le interesa a gente del sector privado es que la política macroeconómica esté de signos de estabilidad ok estamos aquí ya regresando Luis estamos regresando ya al aire entonces estamos platicando Luis Enrique y yo precisamente de una de las situaciones que está viviendo México derivado que a que pues como ya habíamos mencionado este enero se registró digamos los peores ingresos presupuestarios y que dice Luis que eso ya era que pues prácticamente estaba cantado desde casi casi mayo junio desde el año pasado ¿no? desde 2020 que el asunto era cómo salimos ¿no? y estaba hablando precisamente de las políticas macro que está tomando el país y que al final del día esa es la que pues parece que lo que le interesa a los inversionistas ¿no Luis? así es ahora obviamente hay políticas sectoriales ¿sí? la política sectorial puede ser la política industrial la política comercial en este caso tú hablas también la política energética son políticas sectoriales entonces ahí también pues hay asegúnes claro que la cuestión de la reforma energética no hay que dejarse llevar por el escándalo mediático ni por el escándalo de las redes así eso lo tenemos que tener clarísimo quien use como fuente de información una red social está condenado al ostacismo intelectual así de simple esa es otra de tus frases ¿sí? ok esa es otra la pedaria entonces lo que hay que hacer es informarse bien y evidentemente hay situaciones que se han estado presentando en los en los mercados energéticos y en la forma como se crea y se comercia energía en este país que a veces ha redundado en abusos ¿sí? abrir los mercados no es necesariamente lo mejor para cierto tipo de bienes lo que a mí a mí en lo particular fuera de la reforma energética o dentro de la reforma energética pero en lo que me preocuparía lo que me inquieta es que no hay nada de claridad e incluso de cómo se va a apoyar la generación de energías nuevas de renovables bueno ni tan nuevas pero bueno de tecnologías renovables y hacer al país vamos a decir un país energéticamente limpio ¿sí? claro ¿sí? ¿cómo vamos a dar el paso al final del día? ¿cómo vamos a dar ese paso? eso sí no lo veo es algo que no veo y claro que tienen razón particularmente ambientalistas ahora quienes pelean en generar energía en este momento para que se las compre la CFE bueno nada más hay que pensar cómo lo estaban haciendo antes y si no estaban duplicando precios por ejemplo ¿sí? hay que pensar en eso ese tipo de cosas hay que revisarlas bien pero no obstante no obstante lo que sí dentro de la política energética debe haber un apartado central sobre generación de energías renovables y limpias si no existe eso si no hay un eje entonces no sólo está completa incompleta una reforma energética del país en términos sectoriales sino también hay un problema de sustentabilidad en el futuro claro sí vamos a quedar estancados digo al final del día yo no voy a poner a este de plañidera a subirme a a la torre latinoamericana y quejarme porque a la empresa fulanita y a la otra empresa fulanita este ya este tiene cambio de reglas en la generación de energía sí porque finalmente están trabajando en un mercado cautivo ni siquiera en un mercado abierto y eso es no eso no lo dicen quienes defienden los mercados quienes defienden los mercados sólo ven lo hizo obrador ah pues está mal no a quienes defienden los mercados les pido que le defiendan bien y ultranza y no digan que entonces hay excepciones pues es decir mercados abiertos nada de cautivos donde ya sí digan que que los mercados deben funcionar así y ya y en los sectores o los sectores o en un cambio de monopolios entonces usen un vamos a decir una posición coherente y aquí el problema del gobierno mexicano es que no está siendo ni claro y creo que no está planteando como un eje central de su política energética y por lo tanto sectorial la generación y comercialización de energías limpias y renovables pues eso sí eso sí hay un problema es que ese era uno de los puntos o sea que normalmente al menos en la otra en la otra ley como bueno la actual todavía no entra esta nueva está en el senado normalmente la generación empezabas por la más el orden se empezaba a producir las diferentes plantas hasta llegar a los picos por la más barata y usualmente las más baratas terminan siendo las más limpias entonces eran las primeras que utilizaban y ya las últimas que entraban eran las famosas piqueras que se iban con prácticamente carbón ahora el orden ya cambió porque ahora el orden entran primero las de Pemex digo las de Pemex perdón las de FE entonces obviamente CFE no tiene ese tipo de infraestructura y no tiene definitivamente energías renovables pero también como tú dices no existe un incentivo para que las tenga digo al final del día el mercado ahí está cautivo y te va a comprar al precio que produzcas entonces antes eran más baratas y por ende entraban por ley las más baratas y se iba subiendo dependiendo de cómo se generaba ahora el problema es que me contratas a este precio o simplemente no tienes esa es la situación que se da por eso es que está la complejidad sobre todo muchos ambientalistas de que esto no va a estimular a los participantes en el mercado a generar digamos energías limpias sí ahí creo que debe haber mucho más claridad más visión sí y no sólo la protección de un sector energético pero eso no signifique que se tiene que privatizar hay que tener claro esto una cosa es en efecto aprovechar energías limpias y otra cosa es que los sectores se privaticen son dos cosas distintas y de hecho la privatización del sector energético ha quedado claro que no es el que funciona mejor o menos en situaciones de crisis ve en Estados Unidos les llegaron en Estados Unidos a varias familias cuentas de 100 mil pesos el equivalente a 100 mil pesos yo te pregunto a ti aún habiendo usado energías vamos a decir combustible caro en este país para resolver de manera relativamente mucho más rápida que en Estados Unidos independientemente a quién le llegó una cuenta de 100 mil pesos bueno todavía no nos llegan pero a lo que voy a lo que voy es esto digo también siguiendo una lógica de mercado cuando se dispara el gas obviamente con todas las de la ley si está privatizada la luz te va a decir sabes qué pues mejor te bajo el switch a que te mande una cuenta de 100 mil pesos también con todas las de la ley te la hacen ¿por qué? pues porque no vas a tener para pagarme y luego voy a quebrar yo no tiene sentido este en eso sí yo no pero mucho del incremento de precios a veces tiene que ver con no con el incremento en los costos de producción claro sino sino de la demanda ante un bien que se escasea los costos de producción siguen siendo los mismos digo como para justificar un incremento de los precios así y decir me va mal si te lo vendo más barato oye discúlpame pero no vas a perder vendiéndomelo a lo mismo porque no no a lo que voy es que si estás pagando con el gas si estás produciendo con gas si el gas se te dispara el costo de producción también se eleva no es lo mismo y eso está en un artículo que incluso este por ahí promoví de Krugman no es lo mismo el mercado de los aguacates que el mercado de la energía eléctrica evidentemente no es lo mismo no es el mismo tipo de bien y por lo tanto no se puede manejar igual no no entendamoslo bien los costos sociales si e incluso hasta en términos del tamaño de las empresas y por lo tanto la rentabilidad implica implica que los bienes se tienen que manejar de manera diferente no está justificado que un bien o sea del estado o sea del mercado de ese tipo es donde mejor se maneje pero gente que dice que nada más porque está libre al mercado y es privado se va a manejar mejor eso es ideología eso es ideología claro si mira ahí si te la doy por buena si ahí si pero el asunto es también yo siento ahora que tocas el tema que se está manejando con cierta ideología estas decisiones por parte del gobierno de Obrador si también o sea también es ideología porque se dice solo así de manera centralizada y así es como funciona espérenme a ver vamos a ponernos en la mesa pero no vamos a decir ni que el mercado es mejor ni que el estado es mejor vamos a ver en el contexto mexicano y luego las relaciones comerciales con el exterior cómo va a manejarse mejor claro porque es como el transporte público aquí en Juárez y en cualquier parte los mejores transportes del mundo son aquellos que son sistemas de transporte público urbano de pasajeros son aquellos que están su administración está centralizada y hay unos que son de propiedad estatal con administración centralizada obvio y hay otros que son de propiedad privada con concesión y administración centralizada claro y eso te permite en donde está la receta que dijo que nada más porque está en manos privadas va a funcionar mejor no es cierto si me explico bueno yo ahí sí pensaría que los privados se manejan mejor como tú dices en algunos puntos y hay otros que ya tal tal vez como la generación de electricidad a la mejor comunicaciones a la mejor obviamente los bancos claro estamos hablando de bienes que cuyo abastecimiento se tiene que garantizar es estratégico y se tiene que garantizar y que son distintos al del aguacate o sea vamos creo que no vas a ser infeliz ¿no? en tu vida bueno podría ser infeliz pero hay sustitutos o sea a lo que voy no pasa nada o sea no pasa nada si no tienes en ese momento pero a lo que voy si cualquiera de estas industrias se detuviera en algún momento puedes detener al país incluso o sea pensen a lo mejor el transporte en comunicación podría ser y además hay algo que tenemos que pensar seriamente la idea de ser autosuficientes por decir así o de alguna forma cada vez menos dependientes del exterior es buena es una idea buena qué tan costoso sea cómo la vamos a llevar y por lo que ocurrió una empresa privada teníamos contrato en un mercado con una empresa privada que tenía que abastecer gas para generar energía eléctrica obviamente hubo un problema de abastecimiento que tuvo que ver con el congelamiento ¿sí? de tuberías ok pero también ocurrió que un gobierno en este caso el tejano dio la instrucción a la empresa de no de suspender la distribución de vender claro y era un contrato sí 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 claro y tenía intenciones a lo mejor de cumplir y aquí la cuestión es ¿por qué en esas circunstancias ahora tenemos que depender de la decisión de otro gobierno? claro sobre todo en un bien como este Artur que ya te despidas prácticamente algo más que agregar cada vez eres más dictador del tiempo lo que pasa es que yo insisto en la cuestión del Facebook si tú le pusieras like más seguido otro nos trataba diferente sí otro pero bueno primero lo vuelas y dices si es mi amigo en el Facebook y ahora de repente le es que es un dictador pues yo digo cualquiera lo haría ¿no? o sea yo lo haría así que bueno pues no sé si quieres agregar algo Luis no, no muy bien el programa estuvo muy bueno por intenso dice no, no, no ya, ya ya pa' qué ya me desahogué ok esperemos que la próxima semana que ya tengamos un poquito más claro yo voy a dar una vuelta ya por la goma en morina a ver cómo va y les platico cómo cómo me fue en esa circulación yo creo que todavía no se va a ver tan afectada como se va a ver a lo mejor en unos meses ahí está pero bueno le agradecemos su preferencia obviamente que nos haya acompañado y los invitamos mañana a que Alejandro esté y que por favor le reclame y le pida por ahí unas donas o algo para nosotros ¿no? sí, sí creo que al programa cortar una flor de su jardín ok bueno pues entonces nos vamos nos escuchamos la próxima semana hasta luego listo agradecemos su atención nos escuchamos en el CREO 5M Estéreo Mexicana 1300 contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios muy bien ya estamos Alex ahí o